muy buenas amigos domíngueros domíngueras todo el cual al aparato y bienvenidos un día más mi canal bueno hoy traemos como siempre siempre traemos el team preview siempre de la jornada que nos toca esta vez nos toca la jornada 7 que nos toca pelear contra los terrasa transfer del amigo rayon y vamos a traer un equipo bastante suculentos tuve dudas con alguno de los pokémon algunos lo he cambiado incluso a última hora pero vamos a ver en principio lo que viene siendo los pokémon de rayos de cómo nos hemos preparado el equipo y como siempre hacemos el team preview pues explicando cada uno de los que hemos intentado preparar contra él en principio ya estaréis viendo seguramente el equipo de rayon estáis viendo que por la parte de él tiene al andoruz te ha jugado un bowl y amegadians y por la parte de u tiene a ente y también y afloje luego por la parte de reú tiene a sign in jolteon y mantain y por la parte de en el tiene aleaban y a stilis y a kofagrius yo viendo los pokémon que tiene él en el equipo y diría 23 casi 4 pokémon que son los que más me amenazan uno sé que lo va a traer seguro que va a ser la andoruz te salando lo lo tiene que traer sí o sí y estoy rotando entre que puede traerme a kofagrius oa stilis me va a traer seguramente uno de los dos luego los otros que creo que va a traer van a ser a jupa o sea me va a traer fijo a la andoruz a jupa a florges a jaime y el que dicho entre stilis y kofagrius y el sexto pues yo obviamente a la acción de él me puede traer a megadians y me puede traer a ente y me puede traer el pokémon que le dé la gana a jolteon a mantain me puede traer pues prácticamente lo que quiera pero en principio yo me he preparado contra esos cinco pokémon aunque he dicho seis pero realmente kofagrius y stilis cumple más o menos la misma función a mí me vendría mejor obviamente que trajera stilis por el ideal mucho mejor con él que con kofagrius pero si trae a stilis o sea si trae a kofagrius también tengo por donde pararlo en principio pues viendo que probablemente me pueda traer este equipo pues nosotros hemos preparado el siguiente que ya estaréis viendo el primero estáis viendo a mega magua y un mega magua y como siempre ofensivo este ha cambiado un poquito realmente respecto a los mega magua y que hemos traído en jornada anterior o sea en jornadas anterior solamente por el tema de por ejemplo la habilidad que la habilidad siempre lo hemos traído con con intimidación en este caso lo hemos llevado con corte fuerte que lo que hace es que no le bajen el ataque físico que es por eso por estar a ver está puesto precisamente la habilidad para que el andoro no nos intimide no está por esto por otra cosa pero claro cuando mega evolucionemos ya esa habilidad ya no nos va a valer pero igual pasa con la intimidación por lo que creo que es más factible de tener el corte fuerte que tener intimidación en el caso contra rayon y en principio pues viendo los pokemon que va a tener teniéndose el andorús y demás pues se me hace casi casi fijo tener el sustituto porque sé que me pueden colar por ahí cualquier ataque que me pueda molestar como por ejemplo un tierra viva un poder oculto fuego o cualquier cosa de ese estilo por eso el sustituto le he puesto sí o sí y luego los demás ataques están por cobertura prácticamente a lo que no hace wangis que o con con un con un cara antoña pues le hace lo que o tanto con el loco o sacó la suma del no como el más el golpe bajo o no con más al principio para para todo el agua en dosis que o con el set que tenemos aquí en específico realmente el ataque está puesto por lo sobrante y en lo que es el bull lo que son esos 240 puntos en vida y 92 en defensa especial que están puestos para aguantar que por cierto me estoy dando cuenta que incluso no me hace falta tanto seguramente lo vaya a tocar porque me estoy dando cuenta que las rocas estaba pensando yo en la roca se me gama guay porque si acaso entra le hace un 6,25 pero ese tipo acero no las un 625 le hace o si las un 625 no sería claro sería de 625 esperate ya no recuerdo las rocas hace 625 si es neutro creo que sí 625 si hace 625 y si no es y si no es eficaz hace 3 12 y luego uno y pico si es por cuatro sea por ejemplo un mucho que sea un tierra lo que sé doble equipo que no se ha ficado en tierra y cual más que no se ha ficado madre mía yo con la tabla equipo estoy muy hermoso por ejemplo acero un estilo y por ejemplo un estilo y se entra muy cómodo y es un 1% pero vamos no había contado con el tema de las rocas y es que está puesto este mega vago en el bull para que aguantara un tierra viva de un mega viancy modesto o sea lo que viene siendo muy ofensivo por la parte especial o sea un tierra viva de un mega viancy full ofensivo y entrando en rocas pero me da cuenta como estoy diciendo ahora que más web no sufre ese 6% por las trampas rocas sino un tres y pico o sea que eso lo tendré que recalcular sería pero el ser no será más o menos parecido a lo que estáis viendo ahora mismo con con cara antonia con golpe bajo con desarme y con sustituto en principio en megama web tengo que usar lo mejor que otras veces como siempre he dicho siempre lo voy a intentar usar lo mejor posible casi que con la jornada con lo que va pasando quiero intentar arrancar a usarlo bien pero no termino de darle el mejor uso que debería y eso es lo que vamos a intentar mejorar de aquí a final de temporada porque creo que nos quedan todavía cuatro combates nos queda contra rayon en este nos toca contra contra machacas aureo el siguiente luego contra archi y por último nos toca contra facebook a ver si mejoramos de aquí a final de temporada y no nos quedamos solamente con la única victoria que tenemos y nos alzamos con alguna victoria más por el camino y a ver si esta puede ser una de ellas vamos a ver el siguiente pokémon vamos a ir por tier o sea que el siguiente vamos a ver a tapu bulu que es el de la misma tier un tapu bulu también un poquito defensivo realmente no es tan ofensivo pero viendo que tiene por ejemplo daza espada pues ya prácticamente lo mismo que amenaza poniéndolo muy ofensivo y sin danza espada se vuelve mucho más ofensivo si lo ponemos bulki le ponemos con danza espada en principio un tapu bulu que va a intentar aguantar por ejemplo golpes de de cómo se llama de pues que no me sale ahora el nombre el andorús va a intentar aguantar golpes del andorús por ejemplo el ida y vuelta no le hace un 25% de daño o sea con el bul que tiene a tapu bulu no le llega a hacer ni un 25% de daño se intenta tirar un ida y vuelta o se intenta tirar una avalancha y esto siendo un andorús adamant o sea y fijaros para lo que me he preparado me he preparado en realidad como para lo peor imaginaros que trae un andorús adamant choice bang por ejemplo entonces para eso ya no está preparado pero por ejemplo con un escar si lleva adamant ese si está preparado en principio como ha dicho con con el bul que tiene con gracias a la habilidad que planta el campo de hierba y gracias a los restos pues si planta un sustituto tapu bulu en un mismo turno se va a curar un 12% y en dos turnos el sustituto prácticamente se lo se lo se lo ha curado por lo que la habilidad junta con los restos y junto algún que tiene pues puede aguantar bastante en el campo y además si se planta un danza espada y empieza a tirar hasta arrenaje pues puede hacer bastante daño en principio como he dicho el bul que está preparado para eso el ataque porque es el sobrante y los ocho puntos que habéis en velocidad está puesto por si acaso le da a rayon a traer a flores con cuatro puntos en velocidad o sea con cuatro años en velocidad porque tapu bulu y flores comparten las pistas o sea comparten speed los dos que tienen base 75 si acaso le da él por traer a un a un flores con cuatro es pues yo lo traigo con ocho no está puesto para otra cosa además esos ocho en ataques pues como que no me pintan tampoco mucho y los he podido meter en en velocidad como como estáis viendo un set que está hecho para intentar destrozar si se intentan plantar ese sustituto ese danza espada con el acta de renaje más el mega cuerno que puede intentar hacer muchísimo daño a pokémon como shimmy o pokémon como jupa o bombón que son dos de los pokémon que más amenazan a prácticamente todo el equipo esos dos más landorus y kofagraibur si acaso me trae a kofagraibur creo que son los poco más que kofagraibur diría que flores es el que más me molesta de todos ellos de los defensivos o sea de los defensivamente hablando casi que me molesta más flores más que más que el propio kofagraibur o el propio estilo y que hemos hablado hace un rato y como he dicho los que más amenazan son landorus jupa y shimmy esos tres luego aparte por la parte defensiva pues flores me mejoró bastante vamos a ver el siguiente pokémon vamos a ir por la parte de la siguiente 10 tenemos así vale lo volvemos a atraer de nuevo en esta jornada traemos a recibir distinto no tiene nada que ver con el de la zona pasada que era de tipo acero en este no lleva ninguna tabla además un silvalli con restos para intentar aguantar en principio los restos los vais a ver muy más creo que están en cuatro pokémon o sea quitando a megamago el que lleva la mega piedra y a otro pokémon que lleva a la cristal zeta los demás todos tienen restos porque tampoco tiene restos silvalli tiene restos y los otros dos siguientes que veréis ahora más adelante también tienen restos en principio está puesto porque si nos beneficiamos junto con el campo intentamos jugar al cambio si nos mete unas trampas rocas pues junto al campo y junto a los restos pues esas trampas rocas no nos duele tanto que sí que sí obviamente no metemos unos restos a un pokémon porque no tenemos en principio nada para quitar las rocas en el equipo que hemos planteado esta jornada en principio como he dicho un silvalli ofensivo normalmente suele ser ofensivo aunque se puede plantear algún algún silvalli defensivo pero es igual y que se va a intentar llevar llevar alguno de los tres pokémon de ou porque se lleva con rayo hielo se lleva a como se llama la andorús con flash canon se lleva a dianchi o sea mega dianchi y con el youtube se lleva al cupón bombón por lo que si nos intentamos tirar un flanger en una en algún momento que nos tenga cuenta nos puede venir bastante bien porque superaríamos en velocidad a todos los cards que hay que hay por debajo de él como por ejemplo yo que sé el andorús o el propio jupa esos pokémon se pueden llevar a llegar a llevar estar y si nos tiramos un flanger pues lo postamos la velocidad y ya no nos van a superar esos cards y obviamente si ven que tiramos un flanger pero no se piensa a lo mejor que vamos full speed que no lo llaman full speed los llevamos un poquito menos de velocidad que ahora hablaremos de la velocidad pero a lo mejor se piensa en el quedarse en el campo o el no quedarse o intentar hacer alguna previs al cambio en principio este silvali tiene como he dicho ataques para debilitar a los tres pokémon de ou aparte también hace mucho daño a siming con el con el youtube y con el flash canon también le hace tres is que o si más no recuerdo a flores aún así si intentamos colar un flash canon y le bajamos la defensa especial la verdad que no puede venir bastante bien y intentar ganar un poquito o sea intentar presionar un poquito al rival por eso tiene estos ataques que son los que más mejor le viene en principio naturaleza favorable en velocidad tiene 232 eps en velocidad precisamente para superar a la base de leavani que es el pokémon más rápido que puede intentar superar silvali aunque probablemente no lo traiga pero el que sí seguramente vaya a traer el andorús que tiene el 309 de velocidad a tope si es full speed y si se está con un frente lo superamos y obviamente por dos puntos por dos sets en velocidad más pues no me importa traerlo por leaban y por si acaso trae un la van y para meter la la porquería y me lo cargo de dos golpes y además yo pego primero y él no pega dos golpes por ejemplo vamos a ponernos en el papel de que saca leaban y yo saco a silvali yo te estoy diciendo en el papel yo soy un punto más rápido él por ejemplo le da por plantar la raíz viscosa y yo obviamente pues le voy a superar en velocidad además por ejemplo con un flanger sin mal no recuerdo porque me lo cargo pero obviamente es casi seguro vaya a tener la banda focus y del segundo golpe como voy a seguir siendo yo más rápido me voy a cargar y obviamente si lo vuelve a sacar en el campo otra vez pues vale de sacrificio o pero por lo menos no va a poder golpear dos veces en él junto a silvali sino que silvali va a matarlo antes de que pede dos veces o que intente tirar dos ataques luego 240 veces en ataque especial que están para matar a los pokemon que he dicho que son mega diancy y landorus y por último 36 veces en ataque que están puestos precisamente y solamente para dar caos a un hoop a un bone obviamente si me llega landorus y me intimida ya no llegaría a matar pero a lo mejor punto a un flanger o si intento predecir algún cambio y le pega algún golpe más luego el youtube puede intentar darle darle caos a hoop a un bone pero como he dicho esos 36 están precisamente preparados porque si no se intimida silvali o si no se le intimida silvali pues le podemos dar guajisqueo a hoop a un bone vamos a pasar al siguiente pokemon también de la misma tier este es el pokemon que creo que más dudaba de traer o no traer en principio tenía pensado de traerlo pero le tuve que hacer una consultilla a facebook de yo en principio llevaba cinco pokemon o sea yo se nombrará tres ahora veis los dos siguientes y éste será era uno de los que tenía era uno de los seis que tenía hechos y lo tenía aparcado porque no sabía si traerlo al final y le pregunté a facebook a ver tú si tuvieras este equipo que porque montarías y me dijo latias con calma y el cual no me terminaba de convencer y a riperior con pulimento y dice pues bueno por riperior con pulimento y hacer puñeta no me voy a pensar mucho más además yo cuando me intento preparar un equipo es para que intente dar caos prácticamente a todo lo que hay en el equipo rival y yo lo que quería preparar un riperior así cosa que es muy difícil prepararse un pokemon que intente dar caos a todo y me dijo facebook pero tío es que no te puedes preparar a un pokemon que dé caos a todo el equipo contrario por lo que tienes que preparar un pokemon que dé caos a ciertas cosas y si te quitan las que te molestan de por medio pues ese pokemon ya obviamente puede hacer el barrido o puede hacer el suite con lo que con lo que lleva y eso es lo que vamos a intentar hacer con riperior si riperior se quita las amenazas que más le joden que son por ejemplo kofagraibur o como se llama este o saimin creo que saimin es el otro que le ha dicho y yo creo que ya yo creo que era esos dos kofagraibur y saimin son los que más le joden a riperior los demás se le si se intenta hacer el ship se los puede cargar obviamente lo que siempre le va a molestar es la intimidación del andoruz por lo que si lo quitamos del medio también va a venir muy bien pero como he dicho pues riperior normalmente o en la mayoría de lo posible lo voy a intentar utilizar como la sweeper para intentar matar lo que quede por el camino tiene de ataques terremoto puño hielo para precisamente pokemon como la andoruz que ya sabemos que tiene una debilidad por cuatro al hielo tiene rock police es pulimento y danza espada para intentar bostearnos a lo mejor llega la andoruz dice pues bueno voy a sacar a la andoruz y voy a intimidarlo y va a pegar menos pero a lo mejor en ese cambio pues yo me puedo meter un danza espada y ponerme a más uno y no a menos uno y entonces dice hostia que ahora tiene danza espada y está a más uno y no está a menos uno por lo que entonces ya se piensa qué cambia hacer si arriesgar al andoruz y tirar un o sea dejarlo matar y que yo lo mate con el puño hielo o jugármelo al terremoto eso ya es más bien mind games a ver cómo jugamos tanto él como yo pero en principio está preparado para eso y obviamente el cristal zeta pues para intentar reventar un pokémon que a lo mejor no le llegue a dar guanfis que o si me intento plantar un danza espada o incluso si estoy sin bostear como por ejemplo yo que sea flor que yo creo que no le he llegado a dar caos con el terremoto además hay que tener cuidado que tenga tapu bulu por lo que tapu bulu si tengo el campo y tengo terremoto reveló el terremoto va a decir al rival está el campo de hierba y repair tiene terremoto no me da caos claro pero si sacas el cristal zeta entonces ahí sí te puede dar caos porque el cristal zeta o que viene siendo el ataque zeta no viene afectado por el campo de hierba de tapu bulu que eso es una de las cosas que probablemente al rival pues nos llegue a tener en cuenta en principio pues velocidad tiene 196 en velocidad tiene esa velocidad de 181 que si nos colocamos un pulimento podemos superar a todos los pokémon que tiene él obviamente si no son escarces si no son rápidos escarces pues podemos superar a todos menos al jolteon es el único que no superamos porque al jolteon no llegamos a alcanzarlo pero si superamos a stardom así es que en principio la velocidad se ha puesto para eso el ataque está puesto a full y lo restante pues en bull pues si acaso nos puede venir bien para asistir algún algún ataque o para tener un poquito más de vida para aguantar un poquito más vamos a hablar del siguiente pokémon vamos a hablar de miltan un miltan parecido al de la jornada anterior si más no recuerdo creo que cambia un par de cositas aparte de los eps volvemos a llevar otra vez un miltan con cabeza de hierro porque le podemos hacer muchísimo daño a su a su mega diánsi con un cabeza de hierro le llegamos a hacer casi un 70 80 por ciento y si le da por ejemplo por sacar a o intentar tirarme un ataque tipo planta que tiene además herbívoro con saimin bostearme y sacar a mega diánsi al cambio pues intento tirar el onda trueno porque a lo mejor en un turno puedo jugarme a tirar el onda trueno a saimin él tiene cura natural va a decir bueno lo cambio y a lo mejor me intenta hacer la jugada en un turno posterior y si él me saca a mega diánsi para que me lo intente rebotar le puedo colar un cabeza de hierro que la verdad es que va a temblar el mega diánsi es más si me si me bostea con un un ataque tipo planta con ese herbívoro me cargo de un hit con miltan a mega diánsi con ese cabeza de hierro y obviamente si lo juntamos por el onda trueno pues puede ser un mini para flinch ahí camuflado no es igual que el de todo aquí pero un onda trueno más un cabezazo de hierro que es 30 por ciento de de paralizar más 30 por ciento de definición porque era bueno pues puede resultar bastante llamativo para joder a pokemon que no puedo matar y jugármela pues a esa probabilidad como por ejemplo yo que sé con flor que no me lo puedo cargar con miltan por digo pues bueno poco no natural y cabeza de hierro y a jugar al fin no puedo jugar de otra manera así es que esa es una de las formas de jugar con miltan miltan defensivamente o sea físicamente defensivo pero no es un miltan muy muy defensivo porque tiene velocidad además es jolly encima no es defensivo full defensivo físico es es alegre para intentar o para intentar no para superar la velocidad de jupa un bond si no si no lleva ninguna o sea si no lleva ningún ningún ataque potenciador de velocidad si lleva las cartas y si la lleva las cartas me supera pero si no llevan las cartas por ejemplo si llevo una choice ba no lleva una choice specs si lo superaría en velocidad a ese a ese jupa y junto al onda trueno pues puede intentar paralizarlo y aún así si lleva las cartas y lo paralizo también lo supera en velocidad por lo que me puede venir bastante bien ese punto de velocidad que me hace falta para superar a jupa un bond y retrocederlo pues en algún momento se me hace molesto tirarlo o no poder sacar otro pokemon pues pues como he dicho con esa velocidad si puedo jorobarle bastante en principio el objeto restos ya creo que lo hemos visto en tres pokemon el último ya lo vemos que también tiene restos habilidad herbívoro y ataques cabeza de hierro honda trueno también tenemos mil drink es batido y por último campana cura que está precisamente sólo por si aparece que fue agraibus y me quema a todos mis pokemon físicos porque es lo que realmente me molesta realmente el que más me molesta más a los tres diría porque si el bali si me lo quema el youtube casi que me da un poco igual porque el logis que o igualmente con él con el youtube a jupon bond y casi que no me molesta tanto que se me llama por ejemplo a mega magos y a tapu bulu y al inferior por eso mismo lleva mega magos y con sustituto y a tapu bulu con sustituto y aún así si me intenta colar algún fuego fatuo o me la juego ya que mejor a que me puede el juego fatuo pues por lo menos tengo esa esa baza detrás de mil tan de tener esa campana cura vamos a ir al siguiente pokemon lo que viene siendo al último pokemon volvemos a repetir otra vez con milotis pero esta vez un milotis distinto a ver es muy defensivo igual que en el otro pero el otro llevaba la llama esfera para hacerse muy bulti por las dos partes pero obviamente creo que no fue el momento idóneo para sacarlo contra contra jacu porque precisamente tenía a ese en black y obviamente me rompió la habilidad y no era factible pues tenerlo con esa habilidad así es que casi diría que me equivoqué en el set no tuvo que traer no tuve que traer a milotis tuve que traer incluso un milotis parecido a este o incluso más defensivo especial y no traerlo con llamas esferas sino traerlo por ejemplo con la valla del 50% o algo así cualquier cosa de esas pero aquí estamos para corregir así que traemos un milotis distinto traemos un milotis además que no lo traemos con la habilidad con la escama especial sino que lo traemos con competitivo 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 no competitivo es en inglés pero en español es tenacidad porque lo traemos con tenacidad porque tiene al andoros y si le da por traer al andoros y le da por ejemplo yo seguramente vaya a sacar de elite a milotis para que se piense que tiene la llama esfera me lo voy a intentar quemar en el turno 1 y si me lo intento quemar en el turno 1 pues me puede sacar a otro poco por ejemplo si me intenta sacar un andoros con rocas por ejemplo para intentar plantarme las rocas en turno 1 con ese competitivo dice uuuh espérate que milotic a mar 2 ya es un problema ya ya puede jorobar bastante además un milotic defensivo que le sube en el ataque especial a mar 2 la verdad es que es una auténtica amenaza muy muy grande porque creo que mata de one hit mata al andoros mata también a como se llama a este a mega diancy también lo mata de un golpe le hace muchísimo daño a saimin que además es uno de los punter de milotic o sea que es milotic no se puede quedar frente a saimin para eso tenemos a miltan con ese herbívoro y los ataques de tipo eléctrico pues lo podemos mitigar con el imperio por lo que está más o menos el equipo hacen bastante sinergia entre ellos como he dicho un milotti bastante defensivo tenemos restos tenemos ese tenacidad tenemos protección rayo hielo recuperación y tenemos escaldar todos los eps en defensa física y en vida y los restantes en defensa especial además con naturaleza favorable en en defensa especial para que podamos resistir ataques de mega diancy como un rey porque nos hace si acaso es es así en modesto modesto no en la naturaleza está que te sube la defensa especial pero se te sube el ataque especial pero te baja por ejemplo la defensa especial o la defensa física quiere decir que no te baja la el ataque físico podemos aguantar tanto el tormenta de diamantes como el mundo podemos aguantar los transiste o de ese mega diancy y obviamente si tenemos el escaldar tenemos protección tenemos los restos y tenemos el recover no nos va a matar mega diancy a mi lote y por lo que mi lote y que es una creo que es casi diría una de las mejores barreras que tengo junto a miltan aunque miltan no es tan barrera por decirlo de alguna manera pero mientras me vale muy bien para lidiar contra saimin que es con cuando nos podemos quitar a saimin miltan casi que podría decir que se puede suicidar si nos hemos quitado también a como se llama a gofagraibus y ya no nos puede quemar entonces ya miltan pues ya puede ser sacrificable pero en principio mi lote y que está para intentar aguantar la mayor la mayoría de los golpes de sus atacantes que no puedo pararlos con otros como por ejemplo la andoruz si lo puedo parar con milotic obviamente pero por ejemplo stilis no lo puedo parar con o sea stilis no lo puedo parar por ejemplo con tapu bulu que es un pokémon que va a intentar parar algún pokémon pero por ejemplo a la andoruz lo puede parar tapu bulu pero por ejemplo a stilis no lo puede parar tapu bulu pero si lo puede parar milotic bastante por ejemplo miltan también lo puede parar pero casi diría que milotic aguanta mucho más contra stilis el demás se ve amenazado al ser tipo tierra y milotic puede jorobar bastante en el campo y bueno creo que esto es más o menos lo que viene siendo el resumen del team preview no me voy a explayar mucho más en más casi diría que no me debería deslayar mucho más porque el combate contra rayos lo tengo prácticamente en nada he quedado con él hace poquito así es que este es el team preview vosotros lo estáis viendo el sábado yo voy a combatir dentro de nada y vosotros venís el combate el domingo esperemos que toda esta estrategia se dé más o menos como me la he planteado que se dé bien obviamente muchas las estrategias yo creo que no he repetido nada de lo que he traído aquí a lo mejor alguna incluso a miltan yo creo que la estrategia es parecida a la de la otra vez pero pero igualmente yo creo que el rival no puede ver venir por donde vienen los tiros de cada uno de pokémon que traigo nuevos porque siempre voy innovando y nunca traigo el mismo tipo sino que lo voy cambiando voy rotando a todos ellos así es que ahora sí como he dicho me voy a ir despidiendo y como siempre dejad un buen like al vídeo que se aclaréis dejad comentarios con todo lo que penséis sobre cómo veis vosotros el equipo si lo veis fuerte también podéis ir a ver el team preview que seguramente lo vaya a colgar rayon podéis opinar también sobre el suyo a ver cuál es la diferencia entre el team preview suyo y el mío a ver en el papel cuál es el equipo que puede ser el más el más candidato a que se lleve mañana la victoria y obviamente me podéis apoyar por los comentarios también podéis apoyar rayon pasaros por los demás canales que por ahí seguramente tengáis algún team preview más que lo solemos dejar unas cuantas personas del team preview siempre los sábados y como siempre os podéis suscribir a mi canal que dejo mucho contenido lc vgc pronto traeremos cositas nuevas que tengo por ahí por el baúl de los recuerdos que tengo por ahí ganas de sacarlos ya aunque tengo ya menos tiempo porque ya ha empezado a trabajar ya no tengo tanto tiempo libre pero me gustaría intentar sacar alguna cosita o algún contenido que tengo por ahí escondido que puede ser bastante interesante y obviamente si me si estoy suscrito se activa en la campanita y todas esas historias pues obviamente pues estáis al tanto de todos los vídeos que dejo y por último podéis pasaros por mis redes sociales obviamente facebook ya lo dejé no lo voy a decir muchas veces más esa esa pequeña cosilla de que deje facebook que no me no le presto atención o sea que ni molestes en pasar ni comentarme nada por ahí pero si lo podéis hacer por twitter que por ahí si sigo activo además porque la red social donde estoy más activo realmente lo que viene siendo personalmente si me intentáis buscar por ahí o si intentáis buscar cosas que yo hago a diario pues en twitter estoy muy activo y podéis buscar cualquier cosita que dejo por ahí noticias cualquier tontería que dejo por ahí o incluso alguna imagen que así de coña pues siempre está twitter y me podéis seguir por ahí así que tenéis por aquí abajo mi twitter y también lo tenéis en la descripción dicho todo esto me despido por hoy y... ¡Hasta luego tarahuevos!